Episodio número 5 de Mudazukai, Wasteful Days of School Girls Babies Y pues que cada vez quieras que no, si bien no es algo tan explosivo como Asobi Asobase Si es un poquito más, más expansivo, creo que Asobi Asobase a muchos no les gustó eso Que el anime, los dos episodios generalmente se basan en las tres chicas, el club de No, también entran algunas cuantas, pero en general todo el anime se basa solamente en las relaciones de ellas tres Y el manga es que empieza a explorar a otros clubes Y a muchos no les gusta eso, dicen como que valió después de que empezaron a meter a tal club de artes, creo, no sé cuál Aquí lo bueno es que desde el inicio ya te están mostrando las diferentes posibilidades No solamente de explorar cada uno de los pasados de las chicas o de cada una de las chicas Sino además cómo interactúan entre ellas Y vamos para el 5 Esto no es el título de la experiencia original Recuerden apoyar a las series, a sus plataformas favoritas también a la vez Viéndolas a través precisamente de las mismas siempre y cuando sean las licenciadas Esto es nada más una expansión de la experiencia Pero igual pueden dar like, compartir, suscribirse, comentar Y vamos para ya una, dos tripas Y go Todo, todo empieza así Y me la cambiaron, en el pasado no hablaron tanto de los sueños Este es el... El campo, el escenario del otro, ¿no? De verdad es bien inteligente esta niña Gori Gori Kun Pero está chido porque siempre les pide permiso para decir algo genial Y no había visto que el intro Son como fotos que están tomadas desde la perspectiva de Tanaka Lili Lili Ajá, Lili Una tipo chico Oh, siento que esta es una nueva Es la... Oh, es la popular Oh, es de transferencia Oh, transferida Uy, pero aguas con el profesor, ¿eh? Porque se ve más grande que las chicas Lili Disparida social Rara, rara Entonces se parece un poco a... Oh, por eso lo estaba analizando Va a pensar que sí es niño Pero además es bien inamable Lili Lili la tocó Pusiendo barrera No voy a dormir No es mi tipo No, 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 no. Que bueno que también interactúen con las que no. A esta chica de lentes de hecho sí la capté en la mera esquina de la foto creo. Ah, qué chida. Es una estratega Va a empezar a sentir celos de Robo Va a pensar que quiere con Tanaka Ya ni vi quien es la que se le estaba declarando Creo que ni es de la clase Ya observó y estudió todas ¿Las exceso? ¿Qué es eso? Loli-chan, ya todas le dicen Loli Sí, por serio, que se cuide del profe Por mi abuela Es la saco y si me da mucha ternura Aparte no está como con también Lo voy a empezar a llevar al lado oscuro Queremos un bebé Por Tanaka Las fotos Nato macho Está hambre Oh, ese es también el que sale en el outro ¿Y por qué lleva su antifaz a la escuela? No, no, no Algo que no es una mano ¿Por qué dijo viscoso? Soy la única que se obtidió Pensé que iba a empezar así al revés Este estuvo bastante interesante La verdad es que sí me gustó muchísimo No pensé que fuera a ser así de divertida Esta chica, por un momento pensé Inclusive que podía ser una especie de villana Pero qué bueno que no Y qué chido También que están, decía, incluyendo a otros A otras de la escuela Qué chido que incluyan partes como eso De que de repente al ser una escuela de chicas y ya en preparatoria Sí haya este No nada más sentimientos sino chicas que Chicas que quieren con chicas El antifaz ya lo vi Pero Pero no sé Tampoco se van más allá, no Tampoco, ni siquiera mostraron a la cara de la chica Que se le declaró A... Se me olvidó su nombre A la otra chica Y... Parece que... Parece que el profesor es bastante chido Parece que estamos a salvo Estamos... Y bueno Ah, ya iba a decir Esto ha sido todo Pero todavía falta el... Clip final Outro de Outros Yamamoto Yamamoto ¿Cómo cambia su mirada? No se me interesa Ya está la música toda Épica ¿Sabes qué sería un giro interesante? Que realmente terminara Volviéndose canon Que fuera una guerrera mágica o algo así Humanidades Y bueno, esto ha sido el 5 Estamos ya básicamente a la mitad Ha sido algo curioso O sea, algo peculiar Único Eso sí Eso Naturalmente De repente Sí Son cosas muy rápidas Los chistes Son muy Gráficos En el sentido De que por ejemplo Ahí creo que Ahí se esconden ciertos chistes En las escrituras En las palabras En las referencias A la cultura de Japón A ciertas Ciertas regiones Geográficas incluso Y evidentemente Pues eso lo pierdo Un poco de vista Pero en lo general La verdad es que está Bastante interesante Bastante entretenido Te encariñas Decía muy pronto Con todos los Los personajes Con todas las chicas De repente Te dan ciertas Pistas Como de que Podría haber más cosas Así como que Por ejemplo Esta Esta Yamamoto Que es No, no creo que sea De verdad Una guerrera mágica ¿No? Pero Si te Te dan ganas de saber Qué va a pasar En su futuro Y eso Pero Pues estamos básicamente A la mitad Así que pues No haremos Sino seguir viendo Así que pues Nos vemos en el Número 6 El episodio número 6 De Mudazukai Esto nos sustituye La experiencia original Ojalá puedan verlo A través de las plataformas oficiales Aquí puedan dar like Compartir Suscribirse Esto ha sido todo De momento Hasta la siguiente ¡Suscríbete!